¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema que bueno, yo sé que a todos les ha pasado y se podía considerar que son cosas que todos detestan que ocurran en el juego y que Garena no les da solución hasta ahora. Free Fire es un juego tan popular que de verdad es inevitable que tenga sus fallas, aunque bueno, fallas es lo que más tiene. De todas sus fallas, hoy solo les quiero traer 5 cosas que ocurren en Free Fire y que todos odiamos, porque sé que ustedes opinarán igual. La verdad me daba mucha ilusión traerles este video, así que no se digan más y vamos con la intro. Como primera cosa deseo traerles a mi opinión personal lo que yo más detesto que me ocurra en el juego, tanto así que cuando me pasa, pues me dan ganas de estrellar el teléfono contra la pared. Y ojalá ustedes no lo hayan hecho alguna vez, porque yo estuve a punto de estrellarlo, créanme que... ¡Ah! ¿Para qué decirlo muchachos? Se trata de que cuando tú estás jugando de lo más tranquilo, de lo más Agustín, te empiezan a disparar. Y como no tienes paredes glue, te toca correr hacia la estructura más cercana o pasarte por una ventana, pero lo único que quieres hacer es cubrirte detrás de una pared para que allí no te sigan disparando, ¿verdad? Y cuando piensas que ya estás a salvo del otro lado de la pared o detrás de alguna estructura y que piensas que ya no te van a disparar, pues te terminan matando de todas maneras. O sea, se te bugue esa penejada, esa bala va con chanfle y te pega así como que va de izquierda a derecha, pero te pega. Te pega la bala porque te pega y te termina matando así estás del otro lado del mundo. Es demasiado absurdo. Es tan absurdo y tan detestable que suceda porque da a entender que el juego no tiene lógica alguna, no tiene física, no tiene ciencia. Y bueno, es verdad, es un juego, pero se supone que si estás del otro lado de una pared, ya no deberían de matarte. Y no me digan que es el ping y no me digan que es porque el internet está lento, no. Así tengas el ping en 90 porque yo lo juego en 96, me matan. ¿Cómo es posible que ya estando del otro lado de la pared o del otro lado de alguna estructura, el enemigo igual te mate? O sea, es una falta de respeto, es una burla por parte de Garena o por parte de Free Fire o por parte del dios del juego. Y por si piensan que es un error de la mira bugueada o cosas así, pues no lo es, muchachos. Este error es detestable, de verdad. No sé si esto es un tipo de error o de demoras gráficas o no sé, pero se supone que si juego en Ultra, no debería pasarme estas pendejadas, estas cosas. Lo único que se me viene a la mente es pensar que el servidor es tan malo en Free Fire que aunque en tu pantalla, o sea, en tu juego tú ya estés a salvo, en el juego de la otra persona tú aún estés corriendo para darte la vuelta. O sea, me imagino esa es la única solución que creo yo, ¿no? Que el internet de la otra persona es mala o el mío es malo. Pero bueno, yo sé que alguna vez les ha de haber pasado esto si es que no les pasa siempre y van a estar de acuerdo conmigo. Así que déjenmelo en los comentarios si les ha pasado o si no les ha pasado, porque la verdad, para ser sincero, es algo que yo detesto demasiado. Como segunda cosa que de ley les ha pasado es cuando están en las escaleras amarillas, las famosas escaleras esas de una torrecita y como están viendo en el video, ya para explicarles mejor, para que entiendan. Al momento de subirlas, pues nuestros personajes las suben como se debe, como una persona normal, todo tranquilo, todo bonito, ¿no? Como que le enseñaron a subir escaleras, pero cuando bajan las escaleras es como que si no supieran bajarlas. No la pueden bajar de forma normal. Les da un laxus bruto, yo no sé, se les resetea el cerebro y los personajes creen que las escaleras se bajan de 4 en 4, de 5 en 5. Y ya cuando te das cuenta, pues te bajaste media vida, te fracturaste el tobillo y te lesionaste la muñeca. Porque la bajan de forma grosera. Son unos salvajes para bajar las escaleras. Así la quieras bajar sin correr, igual el personaje como que se te desvía y se te va de un lado a otro y se te va abajo, se te destruye el personaje. Se cae así, como que se quiere suicidar. Es ahí donde piensas que el juego tampoco tiene física alguna, solamente está diseñado para disparar y ya. Porque se supone que debe de bajarla bonito, pero se termina cayendo de la escalera. No sé si yo sea bastante pendejo, bastante manco como para bajar las escaleras y caerme, o es que en realidad les pasa a todos. Ahora imagínate que estás en una lucha violenta o se tumbaron un amigo tuyo en la parte de abajo y tú estás arriba. Pues hasta que bajes a curarlo, primero te mueres tú tratando de bajar antes de que lo terminen de matar a él. Porque esas escaleras son bastante traicioneras. No sé si les ha pasado a ustedes, me imagino que les ha de pasar y bastante. Eso está en duelo de escuadras, eso está en clásicos, eso está en clasificatoria. Así que si les ha pasado esto, quiero que me dejen en los comentarios. Si les ha pasado, obvio, ¿no? Valga la redundancia. Si les ha pasado que se destruyen y que se van bajando las escaleras y se terminan suicidando sin querer. Este tema que viene a continuación es bastante controversial, ya que todos hablan de él. Bueno, en su tiempo hablaban bastante, aunque el día de hoy también se sigue hablando. Y es verdad que Garena no tiene los suficientes servidores para que pueda mejorar lo de las salas privadas. Garena solamente escucha a su conveniencia. Claro, prefieren sacar modos de juego que casi nadie juega o sacar eventos donde tengas que recargar diamantes. Ahí sí le meten todo el empeño del mundo en los servidores para que les vaya muy bien en los eventos. Pero como las salas privadas son gratis o las tarjetitas de salas son gratis, rara vez las tienes que comprar. Pues a Garena no le importa solucionar esto, ¿verdad? Las salas hoy en día son las más jugadas que clasificatoria, que duelo de escuadras. Hoy en día salas privadas es lo que la gente más juega. Porque no hay hackers y puedes jugar con tus amigos a elección. La mayoría de youtubers grandes siempre suben contenidos de PVP de salas privadas para sus suscriptores. Y aún así Garena tiene ese problema de las salas llenas. Y no tiene sentido alguno que no le den solución a esto. Y la verdad, a mi opinión personal y no sea la de ustedes, es bastante detestable que te salga sala llena a cada rato. He visto muchos videos que le dan solución a la sala llena, pero al final no se trata de encontrarle la solución. Se trata de que Garena lo solucione, no nosotros. Esto que viene a continuación es tan detestable, cada vez que esto pasa me dan ganas de dejar de jugar, la verdad. Y es cuando Yair muere con una mina. Nah, mentira muchachos. Bueno, Yair sí puede hablar de este tema porque él es número uno en morir con minas. El tema que les quería traer de verdad es el error del daño o mejor conocido cuando se bugue el daño, el bug del daño o algo así. Y esto le quita mucho sentido a Free Fire, le quita mucho sentido a los juegos. Me pareció escuchar a un youtuber o a un suscriptor lo siguiente. Garena está empezando a buguear los daños a la cabeza, la mayoría de los daños a la cabeza, para poder combatir con los famosos headshots. Y proteger a los jugadores de morir tan rápido con un headshot, como ya saben, ¿no? Yo había hecho un video en lo cual headshot es considerado un exploit, o sea, un bug del juego. Y si quieren entender más acerca de esto, aquí les voy a dejar la tarjetita para que vayan directo a ese video y sepan que es un bug, un exploit o un glitch. Así que pónganse pilas que el profesor Bitter Friends les está enseñando qué es eso. Y bueno, en la última actualización se ha vuelto realidad, ¿ah? Hay veces en las que le metes un tiro a la cabeza y según tú, ya lo mataste. O si no lo mataste, pues está solamente a una o dos balas de morir. Resulta que cuando vas a terminar de dispararle las dos balas que faltaban, te terminas de dispararle todo el cartucho y no terminan de morir. Eso es porque se buggeó el daño. Y eso, la verdad, es bastante decepcionante y también da ganas de estrellar el teléfono contra el piso cuando ocurre eso. Entonces, ¿de qué sirvió darle el tiro a la cabeza? ¿De qué sirvió practicar tanto alzar la mira o pegar cabeceros si hoy en día no te va a contar el headshot o el tiro a la cabeza? No tiene sentido alguno. No tiene sentido nada, mejor dicho. Es más, ya no quiero ser videojame, ya me arreché, ya me cabrí, muchacho. Lo único bueno de este pequeño bug o cosa detestable que pasa es que no ocurre siempre. O sea, cada vez que le das a la cabeza, pues lo terminas matando. Pero es rara a la vez o más o menos ya se está volviendo un poco más de costumbre que le pegas a la cabeza y no mueres. Así que me gustaría que me dejen en los comentarios si les ha pasado esto de darles a la cabeza y que no lo terminan de matar así le caben el cartucho completo. Porque quiero leerlos, quiero saber si les ha pasado o soy el único que le pasa esas cosas. Este tema está más tocado que tu ex, lo siento pero tenía que decirlo. Pero bueno, se trata de los hackers. Todo el mundo habla acerca de este tema y siendo sinceros, no tiene sentido alguno el practicar a diario, el jugar todos los días y el luchar por llegar a heroico con tus amigos. Porque siempre va a haber un hacker que te aparece y es casi imposible sobrevivir a ellos, te bajan puntos de inmediato. Yo sé que existen formas de combatir hackers, pero eso sería un tema para otro video. Pero más allá de eso de que haya formas de combatirlos y todo, ¿cuál es el chiste de jugar si siempre va a haber alguien que usa hacks para tener ventaja de los demás? No tiene sentido alguno. Existen hackers que simplemente te cobran diamantes para acarrearte y ayudarte a subir heroico. Pero hay ciertas personas que no se dan cuenta que pueden ser baneadas por el simple hecho de jugar con un hacker. Otros simplemente usan hacks para querer sabotear el juego y hacerte pasar un mal momento porque no les importa nada del juego. Y es absurdo. Hay usuarios como yo que solo deseamos jugar con nuestros amigos para disfrutar del juego, para pasar un buen rato. Pero lastimosamente los hackers es lo que más hay en las partidas y te arruina absolutamente toda la diversión. Sería inteligente que Free Fire pusiera un límite grande de niveles para que así puedas jugar clasificatoria y así poder evitarte encontrar hackers al menos un buen tiempo. Tal vez un límite de ser un nivel 40 o tal vez un límite de tener mínimo un mes jugando para así poder ser apto para jugar clasificatoria. Pero no, yo creo que apenas te creas una cuenta llegas al nivel 8 o 9 más o menos y puedes jugar clasificatoria. O sea, ¿qué sentido tiene? Y si nos ponemos a seguir hablando de hackers y de cómo doyan el juego, pues nos vamos a llevar un video entero de un día. Así que déjenme sus comentarios que con gusto los leeré acerca de este tema y de qué opinan de los hackers actualmente en Free Fire. ¡Suscríbete al canal! Los quiero tener de largo, los quiero tener felices y con salud, ¿ok? Así que no se diga más y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!